¿Qué es la afluencia de público en este primer día de Cúcuta Moda 2017? De verdad que un propósito de nuestro alcalde es apoyar este sector de la industria como es el sector de la confección y el calzado y vemos como en su primer día ya ha habido una gran afluencia de público y esperamos que superen las cifras recaudadas en el año inmediatamente anterior. En esta versión hay 150 expositores, tenemos igual número de compradores y esperamos que todo sea de un gran éxito para ellos. Este tipo de evento Cúcuta Moda hace un año y esta que es su segunda versión nos ha ayudado a impulsar nuestras tres marcas, Blesar y Chirel, hacen en sí para todo el gremio de la confección de Cúcuta que se está fortaleciendo a nivel nacional, que a nivel región generen más empleo, que puedan generar una identidad de industria y que puedan hacerse notar a nivel país. Bueno, los visitantes van a encontrar lo que es una confección a muy buen precio, de muy buena calidad y un calzado también a unos precios supremamente competitivos y de una excelente calidad como es el calzado cucuteño. Pero también se van a encontrar con una Cúcuta que está en el preámbulo de las ferias y fiestas que se celebrarán del próximo 19 al 23 de julio, en lo cual esperamos que nos visiten todos quienes desde sus casas nos ven, que se animen y vengan y conozcan y de verdad compren y vean lo que es la industria cucuteña, lo que es este sector de la economía cucuteña que nos hace sobresalir en los mercados nacionales e internacionales. ¡Gracias!